vamos a ver cómo se ha vivido desde la grada el segundo gol el golazo de falta por toda la escuadra ante el asolo de black hobbit y no es el primero que ha marcado así en el mismo partido ha marcado otro golazo en la escuadra desde fuera del área y bueno vamos a ver las reacciones desde todos los ángulos posibles desde el estadio de la juventus que ganó al asolo y la verdad que gran partido que pierna tiene la hobbit y vamos a disfrutar como han hecho los aficionados presentes en el juventus sassuolo y 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 Gracias por ver el video.